¿Qué es la perforación de la base del movimiento lateral de los últimos cinco meses, ya para seis, sería sin lugar a dudas una clara y preocupante señal de debilidad, tanto para la cotizada como para nuestro selectivo? Pues ya sabemos por experiencia lo bien que acostumbra funcionar BBVA como título adelantado en nuestro mercado. El problema con el que nos encontramos en el corto plazo es que en este momento la cotización se encuentra en zona de nadie, a medio camino entre el soporte clave de los siete euros y la parte alta del lateral de los 7,80. Solo cuando el precio salte por uno u otro lado tendremos la señal del que probablemente sea el siguiente gran movimiento en tendencia. En teoría, y dado que el movimiento previo lateral es alcista, lo lógico, lo más probable es que termine rompiendo la alza. Pero no nos adelantemos y dejemos que sea el precio el que nos llegue exactamente qué es lo que quiere hacer y cuándo.